El coordinador regional del Partido Político Frente de la Esperanza, José Luis Castillo Silva, se mostró decepcionado por los supuestos actos de corrupción que envuelven al actual gobierno de Pedro Castillo y dijo estar a favor de una posible vacancia del jefe de Estado. Decepcionado porque el pueblo peruano pensó que iba a verse un quiebre, pero resultó siendo tan igual corrupto que Moyantumala. Moyantumala decía la patria no se vende, la patria se defiende. Y cuando yo le entregué la corrupción de Odre, ¿qué hizo Moyantumala? Nada. Lo mismo ahora vemos por la casa hebreña, pasando a todos los proveedores y al día siguiente sus contratos. Que no me venga o que no venga a decirse que no hay pruebas, que no hay medios. Yo estoy totalmente decepcionado personalmente. ¿De acuerdo con la vacancia? Sí, sí estoy de acuerdo con la vacancia. No se merece que tengamos este presidente que todos los días se dude. Además, se pronunció respecto a la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, por parte del Congreso de la República, tras ser cuestionado por las irregularidades en la filtración de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021, así como supuestos vínculos con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Novadev. Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra. Eso sería ahí. El Congreso es un poder del Estado que tiene capacidad para poder censurarlo. Y si hay los medios probatorios y se encuentra que el señor ha participado en actos indebidos, simplemente debe sacarlo, censurarlo. De frente. Estas declaraciones las brindó tras la finalización de la conferencia de prensa, en donde se detallaba la participación del Partido Político Frente Esperanza 2021 para las próximas elecciones regionales y municipales.